En Japón, estuvimos en la ciudad de Osaka en un convenio de la empresa de la cooperación internacional de JICA se llama JICA por sus siglas en inglés esa agencia se dedica a capacitar a maestros y a empresas que necesitan capacitarse hay muchas capacitaciones allá, hay economía, hay hasta de bomberos me tocó conocer gente que iba especializada para rescate de todos los países de África, Afganistán, Corea, China nunca vas a ver allá en países como Estados Unidos solo les brindan ayuda, Japón les brinda ayuda a los países subdesarrollados y entonces el curso consistió en tres meses en una agencia que se dedica a hacer investigación a empresas que manejan plásticos que les cobran una cantidad por hacer investigación por ejemplo, digamos, salió mal tu producto de un recipiente, contenedor de algún refresco sale mal el producto, entonces ellos se dedican a investigar el polímero ¿por qué? ¿por qué salió mal? ¿cuál es el defecto? entonces ellos te dicen y te cobran hasta por hora entonces nosotros hicimos muchas pruebas con un reforzante que ellos manejan y un plástico de acuerdo a tu experiencia que llevas a cabo en Japón referente a lo que es el plástico ¿tú qué experiencias trajiste para el plantel del C-Betis aquí en Ciudad Victoria? bueno, traje mucha experiencia porque lo que se requiere aquí en la especialidad es de que los alumnos salgan lo más preparados posibles para enfrentarse a la realidad en el entorno laboral entonces yo traje mucha experiencia de cómo se lleva el proceso desde el proceso de la extrusión que es el diseño de los peles desde cómo estás mezclando el reforzante con el plástico que deseas usar hasta la inyección ya de la pieza terminada entonces ya después de la pieza terminada hicimos muchas pruebas pruebas eléctricas porque hay veces que vas a usar carcasas como de los celulares entonces esos generan radiación entonces no puedes poner a un celular un material que no anule esa radiación entonces hacíamos pruebas hasta eléctricas pruebas de elongación y muchas más ¿no me compete ingeniero? José Jesús Medrano Aguilar gracias por ver el video 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 gracias por ver el video